Logros.edu, tu profesión, tu éxito. El 50% de jóvenes, según encuestas realizadas por apoyo, busca información en internet sobre dónde debe estudiar. Es así que este medio se ha convertido en muy poco tiempo en el más utilizado por el público objetivo que le interesa a su institución. Sea socio estratégico de Logros.edu.pe y consiga más postulantes y más estudiantes. Experimente la satisfacción de estar en Logros.edu.pe El portal Logros.edu.pe realiza charlas de orientación vocacional en diversos colegios nacionales y particulares. También en asociaciones juveniles, ferias escolares, ferias educacionales tanto privadas como las realizadas por los Ministerios de Educación y de Trabajo. Obteniendo así una base de datos de miles de estudiantes desde tercero hasta quinto de secundaria, la cual permanece siempre actualizada. Cuando los estudiantes reciben nuestras charlas y conocen los beneficios de nuestro portal, proceden a visitar sus diferentes secciones. Entre estas, las diferentes instituciones educativas donde pueden realizar sus estudios superiores. Al mismo tiempo, se produce un proceso de comunicación hacia otros jóvenes egresados interesados aún en estudiar una carrera profesional. Estos ingresan al portal generando más visitas a las instituciones educativas y mayor información para nuestra base de datos. Los socios estratégicos de Logros nos envían artículos que son publicados en nuestro portal y a su vez estos son enviados a modo de boletín electrónico a toda nuestra base de datos. De esta manera, las instituciones ganan prestigio brindando información útil y de interés para nuestros usuarios. Al estar alojado el artículo en su micrositio, este recibirá miles de visitas de usuarios potenciales interesados en las carreras que ofrecen. Esta es una de las mejores maneras de llegar al público joven sin que se sientan invadidos, ya que al recibir un artículo de interés que no será visto como publicidad, valorarán al remitente y generarán un buen sentimiento hacia su institución. El portal de logros.edu.pe está muy bien posicionado en el buscador más utilizado del mundo, Google. Con cientos de palabras clave, hemos logrado que el 85% de nuestras visitas se produzcan a través de este importante buscador. Cuando los estudiantes y jóvenes usuarios se encuentren visitando los micrositios de los diferentes centros de estudios, encontrarán una ficha de consulta, a través de la cual podrán contactarse con su institución, ingresando datos como nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, etc. Es así como pueden comprobar la efectividad de estar presente en logros.edu.pe, al obtener bases de datos de jóvenes interesados en su institución. Gracias a los reportes que nos brinda nuestro auditor de tráfico web Google Analytics, nuestros socios estratégicos reciben información sobre el número de visitas a su página, tiempo de permanencia en la misma, procedencia del usuario, resultados de sus campañas, etc. De esta manera podrán hacer una evaluación de los beneficios que le aseguramos obtendrá en logros. Sea parte de los socios estratégicos de logros y empiece a recibir los beneficios de inmediato. Sus futuros postulantes y estudiantes los están buscando en la web. Decida ya y sea parte de logros.edu.pe, el portal mejor segmentado y más visitado del país. Más de 375.000 usuarios únicos entre julio de 2009 a marzo de 2010 lo confirman. No menos de 30.000 jóvenes lo visitarán cada año. 45% de alumnos de secundaria, 45% de egresados que aún no deciden qué estudiar y 10% de padres de familia y profesores. ¡Gracias!